...de esta nueva serie, vamos a ver entonces, todo listo, rojo, largaron, y el 7, Blavo, con una excelente partida, David Florenza rápidamente toma la acción en los primeros metros de carrera, se viene Agustín Rodríguez, cambia, 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 un poquito más atrás, Juan Moreno ya van a completar la primera vuelta de carrera, manda Agustín Rodríguez. Exactamente, Agustín Rodríguez recuperó cuando David Florenza había hecho una alargada espectacular, finalmente el de Morrison, ahora es el que manda, segundo David Florenza, más atrás Juan Moreno, por poratos el cuarto, el quinto Prandi, más atrás Rato, Carracedo, Pellegrini, yo, Viviani, completan los 10, Melende, Constantina, Echini, Maceda a los 14. Cuando Juan Moreno perdió un poquitito porque se le movió la moto al ingreso de la recta opuesta, perdió un poquitito, ahora lo va a recuperar, le había manoteado la posición Franco por porato, veremos si tiene David Florenza para correrlo, ahí se corrieron los dos un poquito, cambia, 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 o tiene problemas Agustín Rodríguez, se va deteniendo, se queda Agustín Rodríguez con inconveniente, lamentablemente, cambia, cambia Agustín Rodríguez fuera de carrera. Exactamente, uno de los grandes protagonistas que tiene el 110 mayores fuera de carrera y todo esto lo aprovechó Juan Moreno, para que ahora el piloto de Justiriano Pose sea el que comanda la carrera. Sí señor, entonces ahora el de la mecánica de Petroceri tomó decididamente la acción para llevarse la carrera, por lo menos hasta el momento, no ingresa bien el opuesto David Florenza, por eso que vuelve a hacer una pequeña diferencia, el bueno de Juan, recta principal, cinco vueltas de carrera, tres para el final. Exactamente, siempre Juan Moreno en la punta sacando diferencias sobre David Florenza, la lucha se torna ahora en la tercera ubicación entre Lucas Rato y Franco Porporato, de ahí va a salir un protagonista para la competencia final, manda Moreno, segundo Florenza, tercero por Rato, ahora Porporato o Brandy Shop, las principales posiciones cuando entramos en las dos vueltas finales, dos vueltas finales, vamos a ver si tiene David Florenza para ir para adelante, si lo puede buscar al de Justiriano Pose, por ahora mantiene todas las ventajas, Juan Moreno por ahora mantiene todas las ventajas el de Pose, cuando entra a la principal se va a levantar el cartel de última vuelta. Última vuelta de carrera para el de Pose, para el camionero volador, para el bueno de Juan, que se va llevando este parcial con la mecánica de Gastón Petruccelli, gana Juan, gana Moreno, gana el de Pose, ganó. ¡Oh! ¡Victoria que viaja desde la ciudad del Trébol rumbo a la provincia de Córdoba en Justiriano Pose, ganó Juan Moreno! ¡Exactamente! Gran tercera serie del 110 mayores, donde finalmente Juan Moreno aprovechó la rotura de motor de Agustín Rodríguez para meterse en lo mejor en esta tercera serie, ganó el de Pose, ganó Juan Moreno, segundo David Florenza, tercero quedó Lucas Rato, cuarto Lautaro O'Prandi, quinto quedó Joan Schott, más atrás sexto Porporato, séptimo Carracedo, octavo Pelegrini, noveno Contantín, décimo Meléndez, once para Uriel Maceda, no pasaron por el control Gabriela y Chino, Agustín Rodríguez y Nicolás Viviani, ganó el de Pose, ganó Moreno. Bueno, muy bien entonces, aquí estoy mirando, sigue siendo Emilio Rodríguez el más rápido en la serie, 2'43'4'70', la serie de recién es la segunda, más rápida, 2'44''. Segundo, 683''. Sin pérdida de tiempo, me voy a Parque Cerrado con los protagonistas, dale Mauri. Gracias Kiko, bueno, están llegando los protagonistas de esta tercera serie, 110 mayores, vamos a hablar con el ganador, con el de Pose, con Juan Moreno. Bueno Juan, se quedó Rodríguez, perdón, sí, se quedó Rodríguez, se abrió un poquito Floreza y estuviste muy atento para capturar la punta y no dejarla hasta la bandera cuadro, felicitaciones. Buenos días para todos, buenos días para vos, Mauri. Sí, estuvimos atentos ahí, estábamos bien parados y bueno, se fueron un poco, no sé qué le pasó a mi amigo Lago, pero pudimos ganar. Bueno, tenés un medio mecánico muy contundente. Sí, sí, Gastón, Tali, que trabaja en la Mauri con el chasis, Gastón con el motor, y a toda la gente que me acompaña, y vinieron todos mis amigos de pose, mi viejo, mi novia, todo. No tengo para. Que tengan una buena final, eh. Muchísimas gracias. Ahí está, es la emoción del ganador, vamos a hablar con David Florenza, que estuvo luchando con Agustín Rodríguez en los primeros metros. Bueno, le decíamos, se quedó el puntero y te entretuviste un poquito en la curva y perdiste ahí la posición de privilegio. ¿Qué tal? Buen día al público. Pensábamos mucho en cómo hacer la alargada, porque había que avanzar posiciones. La verdad que esta serie te aprietan mucho para lo que es una final después. Así que nos concentramos en eso, nos salió bien. Después nos pasó el AUU, tratamos de seguirlo. Íbamos bastante parejo, después se le rompió el motor. Casi me caigo porque fue muy cerca la maniobra, pero bueno, pudimos seguir. Terminamos con el segundo puesto, así que vamos a esperar a ver si largamos en primera fila o en segunda. Que tengas buena final, eh. Bueno, muchas gracias. Ahí está la palabra de David Florenza, vamos a hablar con Lucas Rato. No sabemos si es tercero o está recargado, todavía le mostraron el cartel, pero todavía no está confirmado el recargo, Lucas. Bueno, contame la serie. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días. La verdad que, bueno, tuvimos una patinada en la alargada. Hemos quedado, creo que quinto, sexto. Y bueno, tuvimos que poner la cabeza en cero, en frío, y pensé que teníamos para ir para adelante. Y bueno, hasta pudimos llegar al tercer puesto, que la verdad que nosotros es un logro muy grande, por todo el esfuerzo que hacemos. Y nada, dejarme agradecerles a ustedes, como siempre, al Seba Juárez, la verdad que me hace el chasis, y la verdad que fue un río del chasis. La verdad que estamos muy contentos por todo. Que tenga gran final, eh. Bueno, gracias, muchas gracias. Ahí está, y rápidamente, bueno, Dauti, rápidamente, gran serie tuviste. Hola, Mauri, buen día a todos. Sí, linda serie, me costó primero la primera o segunda vuelta agarrar un poco el ritmo, después pude mejorar, y bueno, se dio una linda serie para mí. Que tengas buen final, eh. Gracias, Mauri. Ahí está, la palabra de los cuatro primeros en este tercer parcial de 110 mayores. Y ya están las dos vueltas de...